Bueno, yo me permito tomar el micrófono, aunque no me lo otorgue. Primero para agradecerles su asistencia a ustedes y agradecerle al compañero Víctor, porque realmente él no ha estado muy bien de salud y ha hecho un gran esfuerzo para hacer este... era un homenaje a los caídos y le ha dado esto de la memoria y yo creo que es muy importante recordar a nuestros compañeros, pero lo más importante es que estamos sobreviviendo. Muchos ya se han ido, ahorita está enfermo Fausto, pero él estaría aquí presente. Raúl Álvarez Garín, Hernández Gamundi y muchos otros más. Espérame, chiquita. Les mandan un caloroso saludo. No pueden estar algunos, como les digo, por enfermedad, pero otros porque hay compromisos que cumplir. Pero para mí es muy importante que se den cuenta que las mujeres también participamos y que la lucha de las mujeres en el 68 fue vital. Que padecimos la represión como los compañeros, más de 200 en Lecumberri. Nosotras dos, en cárcel de mujeres, Latita está aquí presente. Porque si alguien fue una verdadera líder del 68, fue Roberta Bendaño Martínez, alias Latita. Yo estoy muy emocionada desde que Cruz cantó, no hubiera podido realmente hablar. Pero en cualquier foro al que yo me presento, que es a muchos, siempre llevo presente junto a mí a Roberta Bendaño. Porque ella sí fue miembro del Consejo Nacional de Huelga. Ella logró controlar esas asambleas del Consejo Nacional de más de 200 estudiantes hombres. Mucho se ha hablado de hombres en el 68. Y de unos años para acá se ha hablado también de las mujeres. Pero porque nos ha costado trabajo plantarnos. Porque antes no se hablaba de las mujeres. Fuimos dos estudiantes universitarias, Latita y la Nacha. Latita y la Nacha porque es un referente que nos puso la policía. Nos pusieron alias como delincuentes. Nos pusieron 10 delitos. Nos echaron 16 años de condena. Pero no les cumplimos más que dos que han valido por todos esos 16 o más. ¿Por qué? Porque a Echeverría le convenía sacarnos. Yo fui la primera liberada junto con doña Adela Salazar, que también para mí es un gusto mencionarla. Porque ella fue como una madre para nosotros en la cárcel. Nosotros teníamos 23 años y cometieron el doble crimen de meternos a una cárcel de mujeres de puras delincuentes comunes. Ese es otro crimen que Echeverría tiene que pagar. Y ahora lo han liberado por el momento. Pero la consigna de nosotros y del mundo entero es que tiene que pagar. Es un homicida, es un genocida y así es conocido en el mundo entero. No es venganza. Todos tenemos aquí hijas, hijos, niños, tenemos nietos, nietas. Y lo único que queremos es que marche por las calles libremente. Que no las aprecen simplemente por marchar por las calles de México exigiendo libertades democráticas. Muchas gracias. Compañeros, yo quisiera pedirles a todos ustedes que nos acompañen en esta canción empuñando la vida y la victoria recordando a un gran hombre que lleva en sí todo el espíritu del 68 y que ahora está mal de salud pero su gran espíritu lo va a sacar adelante. El doctor Fausto Trejo. Gracias. Yo nada más quiero hacer de lembranza a lo que decía la compañera Ignacia Rodríguez de Anacha en el 68 sí se activó el compañerismo de las mujeres. Yo quiero recordar ahora a Rosario Castellanos que fue miembra de la primera mesa directiva de la Asamblea de Artistas Intelectuales en apoyo al movimiento estudiantil. quiero traer a la memoria a Margarita Paz Paredes a la I de Fopa a Adelita Salazar la compañera del gran abogado obrero Armando Castillejos quiero hacer de membranza de Roberta Vendaña la tita y a Milet Paz Paredes muchísimas compañeras que se nos van pero que la historia no las considera como activistas por lo que dijo la compañera Nacha fue casi un movimiento machista el 68 pero estas compañeras se expresaron en el Politécnico en la Ibero en la UNAM en diversas escuelas participaron no solo como propagandistas sino como con proposiciones revolucionarias en las marchas en sus escritos en debates en asambleas en comparecencias entonces yo creo que hay mucho todavía que hurgar en la historia del 68 buscando el prolegómeno ese año que es el movimiento cercarillero el médico ¿verdad? y posterior yo me congratulo que la compañera Ignacia Rodríguez la Nacha pues sea una de las activistas más entusiastas del Comité 68 junto a todos los demás proletariados democráticos quiero felicitar a Víctor Guerra la expresión como cantautor como litigante de la clase trabajadora nos ha mostrado en esta fecha la remembranza de aquellos saciagos y combativos días del 68 me felicito al haber traído hacia nosotros a la inmensa y inolvidable Judit Reyes que también me recuerda a otra gran aurora Reyes podríamos seguir me felicito la reintegro al compañero Víctor Guerra de haber convivido con ustedes esta velada en recuerdo de aquellos años de combate aquellos días de combate gracias pues ya terminamos terminamos esta velada como ya dijo aquí el compañero y agradecer al Comité 68 Pro Libertades Democráticas haber organizado esta actividad en la que Víctor Guerra pues es fundamental en su realización igual que Enrique Aguilar que es el promotor de muchas de estas actividades gracias a los que participaron a José Luis Guzmán a Gabino Palomares a Cruz Mequía a Filiberto Álvarez y a Víctor Guerra sobre todo que nos invitó a esta actividad y a todos los compañeros aquí del foro que se fajaron como los buenos como siempre en apoyo a esta actividad allá están arriba Mario Márquez Manuel Mancilla Pedro Venegas Torfo Manzano aquí andan apoyando y Gerardo Boites que es el coordinador aquí del Un aplauso para ellos por favor y además pues a lo mejor que sea aleluya que traías ganas de bueno si te lo quieres leer por favor yo antes mientras lo busca les quiero pedir de favor a todos aquellos que están presentes todavía que si es su deseo adquirir algunos de los materiales que se están vendiendo allá afuera tiene como finalidad el poder ayudarnos a promover más eventos de esta naturaleza si ya lo tienen y ya lo tienen bajo su almohada y duermen con ellos con este tipo de canciones pues pueden comprar un par y regalárselo a sus amigos a sus compañeros y de esta manera apoyar no solamente la realización de estos eventos los discos son muy baratos les vamos a hacer un gran regalo cuando los compren cuando van dicen dame mi regalo y les van a dar una bonita sonrisa entonces este pues es un regalo ¿no? o ya no tiene valor la sonrisa bueno entonces este les pido de favor que quienes puedan hacerlo pues lo hagan con el fin de apoyar este trabajo que esperamos seguir haciendo hasta que el cuerpo aguante como dicen por ahí ¿no? porque ahora ya nos anda atacando ese señor Jaime ¿cómo se llama? el alemán ah sí el alemán ¿no? entonces por eso tenemos que traer el tupaburus ahí todavía ¿no? pero bueno el tupaburus el tupaburus